Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños feliz. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, con toda su alegría, esta edad primaveral, tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, esta fecha natal. Y que esta luna planeada, brinde su luz para ti, ruego adiós por el que pases, un cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, y que esta luna planeada, brinde su luz para ti, ruego adiós por el que pases, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños feliz. Padreño feliz, te deseo, cumpleaños, 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 ¿qué día, �할 caso eus emilio actual? Celebremos, señores, con gusto, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentre gustoso, y tranquilo, tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie percure tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan el coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gana Hoy la luna se llena de encantos Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo aquel lado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí Para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Te lleva todo el corazón En un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con estas copas de licor Que simbolizan esta vez Un gran amor Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Que sea tu día y dilución Con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol Que estés alegre de vivir Que para siempre sea así Que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar Este cantar Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Feliz cumpleaños en este día Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades